Bueno y en estos momentos nos encontramos en el barrio Paraíso aquí en el municipio de Bosconia donde la comunidad de este sector tiene una denuncia pública acerca de ese alcantarillado agua que está rebosada desde hace dos años y nadie de la administración ha sido capaz de ayudarlos con esta problemática a ellos mismos le ha tocado limpiar esa alcantarilla para que no se siga rebosando pero como vemos los malos olores, eso trae enfermedades también, contaminación a toda la comunidad, que nos puede decir acerca de todo eso Bueno mi nombre es Ewa Carrasquilla, el principal problema fue que el día de la inundación el manjol como se encontraba en mal estado se llenó todo de arenón, de sedimento entonces ya que nosotros no podíamos evacuar los baños nos tocó a punta de pala y paladraga manualmente destaparlo, porque aquí se le avisaba a las señoras de Bosconia y lo que venían era echar cal en la orilla del manjol, o sea para mitigar el olor pero eso como estaba constantemente botando agua, pues eso nunca se, el olor nunca se ha quitado nunca se ha quitado y lo que pasa es que también los señores de Enpo Bosconia los señores trabajadores cuando vienen a realizar los trabajos si ellos no ven una mermelada, como todo en Colombia, si no ven platica, 100, 200 mil pesos no hacen los trabajos, y es la pura realidad, ya de que todos los trabajadores públicos si ellos no ven que la comunidad recoja plata para darle, no hacen los trabajos y esta problemática hace más de esos años, que le dijimos y pusimos que íbamos a tapar la vía del cementerio y que los muertos los echaran los cajones hacia Enpo Bosconia y hacia la alcaldía de la Casa de la Cultura que no íbamos a dejar pasar los muertos porque eso es lo que hay que hacer, que más podemos hacer dígame señorita, no podemos hacer más nada y creo que eso es lo que vamos a tomar la decisión drástica que vamos a tomar o sea que después de dos años la alcaldía no ha hecho nada no lo ha solucionado, no ha venido aquí a ver también de pronto la administración en estos momentos le voy a decir algo, la administración de este pedazo de calle no gusta porque nunca lo hemos visto es la realidad de la vida el señor alcalde por aquí nunca le hemos visto su cara creo que ha pasado como en 12 pelios solamente pero nada pasa por sobre el majón y como si nada bueno eso es lo que señalan los habitantes de aquí, del barrio Paraíso en el municipio de Bosconia acerca de ese manjol que ya lleva más de dos años rebosado la administración no se aparece, el alcalde no da la cara no los ayuda en nada y como señalan ellos los funcionarios públicos de aquí del municipio si no les dan plata de por medio no solucionan nada no arreglan las problemáticas de la comunidad sabiendo que fueron elegidos por la misma comunidad entonces que es lo que está sucediendo en todo este tema de corrupción aquí en el municipio y en el departamento del Cesar en general para Noticias JM Yarín Espino